Estas imágenes han sido grabadas en la tarde de ayer en uno de los márgenes de la carretera que sube desde el puerto del Carmen a Tías. Pero el mal estado en el que se encuentra el palmeral no es exclusivo de esta zona. Muchos puntos de Lanzarote se encuentran en una situación similar y se necesita con urgencia hacer efectivo algún plan para actuar. Y estas palmeras de Tías son un claro ejemplo de lo mal que se encuentra el palmeral en muchas zonas de la isla de Lanzarote. Necesita ya una medida urgente porque si no, poco a poco se irán perdiendo unos recursos naturales fundamentales para la isla. La situación general de las palmeras en la isla de Lanzarote y por consiguiente en el municipio de Tías es que están enfermas. El Cabildo Insular de Lanzarote hizo un estudio que se lo entregaron al finales del año 2021. Un estudio que abarcaba el municipio de Yaise, San Bartolomé y Tías. Y donde venía a decir que el 80% de las palmeras que estudiaron están enfermas. En este aspecto el alcalde del municipio de Tías aclara ante las quejas de los vecinos que estas palmeras no son competencias municipales. Hay unas que son competencias del ayuntamiento, las que están junto al punto limpio. Eso sí es un jardín municipal. Pero las que están al otro lado de la carretera, más cerca al campo de gol, esas son palmeras del plan parcial que aún no está recesionado todavía. Desde el PP denuncian esta situación porque en los últimos tres años se han realizado muchos estudios y valoraciones para llegar a una conclusión obvia. Y es que la falta de riego y la diocalandra están matando a las palmeras. El estudio está muy bien. El conocer qué situación en la que estamos y qué situación están las palmeras de la isla de Lanzarote, pero a partir del estudio toca actuar sobre ello. Si no se actúa, pues vemos lo que tenemos en el paisaje de la isla, en los laterales de las carreteras donde las palmeras se están secando, las palmeras están muriendo. Isla turística, isla que vivimos de nuestro paisaje. No podemos dar lo que es esa imagen en las carreteras de la isla de Lanzarote. Lo que se necesita es actuar ya porque pronto muchas de estas palmeras tendrán que ser retiradas y no se podrán salvar.